hola buenos días hay esto un chino que recoge latas recoge lata pero está bien cansado un chino que recoge lata pero está bien cansado está bien cansado y no que recoger la foto está bien cansado aquí en new york vienen los chinos a recoger lata recogiendo latas aquí en la ciudad de nueva york un chino recogiendo lata y esta vez se quedó bien cansado porque anoche andaba recogiendo latas vienen los chinos a los estados unidos a eso para recoger basura recoger lata pero todos negocios todos ventas recogiendo latas aquí en new york city un chino se quedó se quedó cansado un chino recogiendo lata aquí en new york city dios te bendiga dios te guarde bendiciones desde aquí desde manhattan new york city un chino recogiendo latas se quedó cansado bendiciones amén bendiciones bye bendiciones